En este lugar, Eduard Elquiri Beltrán, Alex Cano, Oscar Quiroz, van a dar un paso hacia adelante, van a recibir el aplauso de este público maravilloso del municipio de La Estrella. En el departamento de Antioquia, ¿cómo nos han recibido de bien? Ahí está Cristian Muñoz, de el equipo Col Deportes, Zenú, Señor Rojo, el doctor Gustavo Villegas, dirigente del ciclismo colombiano. ¡Felicitaciones, manos arriba! Y el aplauso para Javier Gómez, de Moñacá, es para vivirla. El besito de nuestras modernos da... ¡y el aplauso! ¡Muy bien, perfecto! Avanzamos aquí y recordamos, por supuesto, las manos arriba, Eduard, y el aplauso de todo este hermoso público de La Estrella. Allí viene el besito de nuestras modelos, ahí está Marcelo y Carolina, nuestros modelos de Manzana Posto. ...el marco de la iglesia que tiene este municipio hermoso. ¡Hombre, qué bueno! El recuerdo, por supuesto, para el gobernador del departamento de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez. ¡Felicitaciones, hombre! ¡Está con su pequeña hija, Alex Tano! Ahí le acompaña nuestra modelo de Tecate, Mariana. También el señor alcalde del municipio de La Estrella, Johnny García. Nuestros modelos, aquí está Vanessa Stagreis. Y está, de igual manera, Alejandra, la modelo de Aguardiente Antioqueño. ¡El apretón de manos para Robinson Oyola! ¡Felicitaciones! Para Edward, el Kini Beltrán, el hombre del EPM Scott. Allí colocándose su camiseta de los... El doctor Francisco Plata, el doctor Fabio Matallana. Estuvieron por Cartagena, hoy están aquí en el departamento de Antioquia. Se dieron un... Ah, bueno, muy bien. A la familia del padre Mina, que no nos acompaña, en ese clásico RCN se le va a hacer una entrega de camiseta a la familia, precisamente. Para esta foto, para este registro televisivo a los diferentes medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, los diferentes diarios del país que nos acompañan aquí en el clásico RCN.